Este es el centro del mundo, Ecuador, un país megadiverso, colorido, con sus cuatro regiones, costa, sierra, oriente e insular. Galápagos, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad. La costa, ubicada entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, permite disfrutar de la calidez de sus playas. La región interandina es famosa por sus volcanes, nevados y lagunas. La mayor biodiversidad está en la flora y fauna de la Amazonía. Quito es la capital de Ecuador, una de las más antiguas de Sudamérica, donde se mezcla lo colonial y lo moderno. Esta tierra de contrastes naturales te permitirá vivir en un mismo día todas las estaciones del año. Tiene una arquitectura alucinante donde se destacan sus iglesias al estilo colonial, con el centro histórico mejor conservado de Sudamérica. Quito alberga cerca de 3 millones de habitantes. Su gente es diversa y portadora de una riqueza étnica. Sus plazas y sus parques harán que tu estadía sea acogedora. En abril de 2016, por decisión unánime de los poderes judiciales de 23 países, Quito fue designada la sede de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana y Ecuador como secretaría protémpore de este organismo. Las experiencias compartidas durante años de trabajo fructífero entre los miembros de la cumbre, así como la permanente coordinación de acciones para optimizar los sistemas judiciales de la región, han convertido a esta cita en la más importante a nivel iberoamericano. En esta oportunidad, la Asamblea Plenaria tendrá como eje temático el fortalecimiento de la administración de justicia en Iberoamérica, las innovaciones procesales de la justicia por audiencias, las nuevas tecnologías y el desafío de la formación judicial. El trabajo desplegado por los 23 países participantes para llegar a esta Asamblea Plenaria fue intenso. Se realizaron dos reuniones preparatorias en Panamá y España, además de tres rondas de talleres en Perú, Guatemala y Nicaragua. En ellas se elaboraron los productos que serán aprobados en esta XIX Cumbre Judicial. También se realizará la séptima Feria de Justicia y Tecnología, para intercambiar experiencias y buenas prácticas en cuanto a la implementación de tecnología en los sistemas judiciales. Bienvenidos a la primera ciudad del mundo en ser declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bienvenidos a Quito, Luz de América, La Carita de Dios y desde hoy Capital Iberoamericana de la Justicia. ¡Gracias!